¡Hey! ¿Qué tal amigos? Aquí Spino Prime y esta vez les traigo un vídeo tutorial de cómo criar y sacar huevos en Pokémon Escarlata y Púrpura o Pokémon Scarlet and Violet, como le quieran decir. Bueno, estamos aquí en un pueblo que se llama Medali, esta es la versión en inglés, es donde está el gimnasio de tipo normal. Este está localizado más o menos al oeste del cráter, bueno al noroeste, es aquí, aquí está la escuela. Entonces tienen que venir aquí, lo pueden hacer empezando el juego, yo es lo que he hecho, tengo a mi esquelet derecho en nivel 41 pero porque le he metido un montón de de caramelos, puros esteroides. Pero sí está, está fácil. Entonces vienen aquí a esta área que se llama Área 3, que es la provincia del oeste supongo y van a buscar aquí entre los Pokémon con el botón LZ, van a apuntar y miren, ahí dice que se llama Oinkolon, vamos a ver esto hacia acá, Pomi, 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 a ver, Pomo, no. Y bueno, después de mucho buscar tenemos aquí un Tentacool, bueno no estoy seguro si sí es Tentacool o no, la verdad no he checado, pero vean cómo camina. Pero si se fijan ahí dice Ditto, entonces lo vamos a atrapar. Y listo, ya lo tenemos capturado. Bueno, una vez que ya tengan su Ditto, se suben a su Coraidon o Miraidon y se van a venir derechito para acá de nuevo a regresar a Medali, se van a ir sobre este pasillo, esta calle, y justo en este restaurante de aquí de la esquina van a entrar y van a comprar este, el segundo que dice Compute the Heels, creo que es en francés, no estoy seguro. Y si se fijan ahí en el lado derecho dice Egg Power nivel 2, eso es lo que estamos buscando, buscar más poder de huevo. Entonces vamos a comprar, lo voy a pagar con los puntos de liga, y pues el personaje se lo come. Ok, entonces ahí nos subió el Egg Power a nivel 2, y nos vamos a regresar acá a la ruta. Vamos a alejarnos un poquito, aquí más bien, ajá. Vamos a abrir nuestras cajas. Entonces, miren, yo ahorita creo que voy a sacar unos huevos de Quaxley. Entonces voy a mover a mi Skeletor here, here, aquí, al esfriatito acá. Ahí está. Y entonces, ya teniendo nada más a Quaxwell y a Tito, vamos a presionar X, le ponemos Picnic. Y aquí es donde sucede la magia. Nada más vamos a presionarle Más para sacar a Coraydon. Y pues lo recomendable es a, pues no sé, le avientan la pelota. Y hay que jugar en un ratito. Como el bicho en sus mejores días. Y ahí los van a dejar un ratito. Solitos, solitos se van a reproducir. Y vienen y checan esta canasta de aquí. Y pues ahorita todavía no hay ningún huevo. A ver, vamos a checar. Ya hay un huevo. Y nada, pues solamente es cuestión de esperar a que salgan más. Los pones en tu equipo. Y corriendo con Coraydon o Miraydon. Y los ciclosionas en un santiamén. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo videotutorial. Esperamos que vengan muchos más. Suscríbanse a mi canal, por favor. Adiós.